¡Diez años de charcos lodosos! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Las botas doradas! Peppa y sus amigos van a brincar en charcos lodosos. ¡Brinca y brinca en charcos lodosos! ¡Flish Flash! ¡Flash Flish Flash! ¡Un Splash aquí y un Splish allá! ¡Splish aquí, Splish allá! ¡Splish en todas partes! ¡Brinca y brinca en charcos lodosos! ¡Splish Flash Flush Splish Flash! ¡Parece que se están divirtiendo! ¡Nos encanta brincar en charcos lodosos! Y por supuesto, ¡Hoy mismo es la gran competencia de brinco de charcos! ¡Oh! El que gane la competencia será el mejor brincador de charcos de todo el mundo. Y mi papi siempre gana. Bueno, casi siempre. Ah, sí. Papá Cerdito, ¿por qué usted siempre gana? Mucho entrenamiento. Y sigo algunas simples reglas. ¿Quién sabe la primera regla del brinco de charcos? Si brincas en charcos lodosos, siempre deberás usar botas. Así es, Peppa. Y mis botas son botas doradas porque están hechas de oro. No son de oro, solo son amarillas. No solo son amarillas. Son de verdadero oro plástico. Solo son amarillas. Mis botas siempre brillan y relucen. Mis botas doradas son... Amarillas. Doradas, doradas son... Amarillas. Mis botas doradas, doradas, doradas son... ¿Alguien quiere jugo de naranja? ¡Sí, por favor! ¡Uh! Es la señora Pato. Le han dado curiosidad las botas. ¡Ay, no! La traviesa señora Pato se lleva las botas de Peppa. ¡Ay! ¿Dónde están mis botas? ¡Qué raro! Las dejamos justo aquí. ¡Pero ya no están! Sin mis botas, no podré competir en el salto de charcos. Es el señor Zebra, el cartero. Buenos días. ¡Qué hermoso día para competir en el salto de charcos! ¿Qué es lo que pasa, Peppa? Perdí mis botas. ¿En verdad? Acabo de ver un pato con botas. ¿Eran botas doradas? Eh, no. ¡Ah! Algunos dirían que mis botas también podrían ser amarillas. ¡Ah, sí! El pato que vi traía botas amarillas. Allá va... ¡Mis botas doradas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señora Pato! ¿Me devuelve mis botas, por favor? ¡Ah! La señora Pato no quiere devolverle sus botas a Peppa. ¡Ah! No hay salida, señora Pato. No podemos permitir que se aleje caminando. ¡Ah! ¡Uh! Los patos pueden correr. Señora Pato, esas botas son de Peppa. ¡Mami! ¡No alcanzarás a la señora Pato! ¡Es muy rápida! Peppa, tal vez no sea tan rápida como antes. Pero puedo alcanzar a un pato. ¡Oh! Este pato puede correr muy rápido. El Capitán Perro está en su bote con Danny Perro. ¡Listo! ¡Hora de navegar! Pero, papi, dijiste que ya nunca más ibas a navegar. Que te quedaría siempre en casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Creo que es lo que dije. ¡Sí! Mis días a la mar terminaron. ¡Deténgan a ese pato! ¿Eh? La señora Pato se robó las botas de Peppa. ¡No se preocupen! ¡Se le acabó el camino a la señora Pato! ¡Ay! Los patos pueden nadar. ¡Papi! ¡Navega tras la señora Pato! Pero, dije que nunca más navegaría. Capitán Perro, esta es una emergencia. ¡Oh! En ese caso, ¡vámonos! Capitán Perro, ¿podremos alcanzar a la señora Pato? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá Cerdita! Creo que mi bote puede ir más rápido que un pato. ¡Ay! ¡La señora Pato es rápida! Es el abuelo Conejo. No está contento. ¡Qué mala suerte! Mi bote se hundió y ahora estoy náufrago en esta miserable islita. ¡Ah! ¡Si solo hubiera algo de comer! ¡Oh! ¡Un pato! ¡Ah! ¡Ajoy, abuelo Conejo! La señora Pato tiene mis botas y no me las quiere regresar. ¿Qué? ¿Las botas amarillas? Sí. Mis botas doradas. ¡Oh! ¡No te preocupes, Peppa! La señora Pato no tiene a dónde ir. Está rodeada. ¡Oh! Los patos pueden volar. La señora Pato cada vez vuela más alto. Va a llegar a la luna. ¿La luna, dices? Ahora nunca me dará mis botas. ¡Ah! ¡Ah! No te preocupes, Peppa. Los patos no pueden volar a la luna. ¿Y por qué no? Yo he volado a la luna. Bueno, estaba en un cohete, lo cual ayudó un poco, supongo. ¿Cohete? Sí, el cohete que está en aquella isla lo construí yo mismo de cosas que me encontraba y metal de sobra. ¡Guau! ¡Es un cohete espacial! Abuelo Conejo, ¿puedes llevarnos a la luna? Ah, creo que el abuelo Conejo está ocupado con cosas importantes. ¡Claro que podemos ir, Peppa! Capitán Perro, llévanos a mi cohete. ¡A la orden, Capitán Conejo! ¡Cohete! A George le gustan los cohetes. ¿Y estaremos seguros? Como en un banco. Aunque no manden bancos al espacio. No la necesitamos. Ah, no creo que las botas de Peppa estén en la luna. ¡Tonterías! La señora Pato voló a la luna y allá es a donde iremos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡y despegue! Vuelo a la luna en un cohete buscando mis botas doradas. Peppa y sus amigos han llegado a la luna. ¡Puedo saltar muy alto! ¡Yo también! ¿Esto es magia? No exactamente, Peppa. Es porque la luna es más pequeña que la Tierra. En términos simples, la gravedad es igual a g por m dividido por el radio al cuadrado, donde g es la constante gravitacional. O sea, que es magia. Sí, es magia. ¡Busquemos a la señora Pato! Busco en la luna y por todos lados. Busco arriba, busco abajo las botas doradas. ¿Estar en el cráter? ¡No! ¿O en la montaña? ¡No! Busco en la luna las botas doradas. Parece que nunca encontraremos mis botas. Preguntemos en la tienda. ¿Tienda? ¿Dónde? No hay tiendas en la luna. ¡Ahí hay una! ¡Tarjetas postales! ¡Helado! ¡Cubos y palas! Es la tienda de la señorita Liebre. ¡Ah, hola! ¡Qué bueno que alguien por fin vino! No he tenido clientes en la luna por años y años. Señorita Liebre, ¿ha visto por aquí a un pato con botas? ¿Un pato? ¿En la luna? Eso me suena muy improbable. ¿Sí? ¿Patos volando a la luna? Esas son tonterías. ¿Por qué vinimos hasta aquí, mamá cerdita? ¿Qué? Yo no sé. Entonces, si la señora Pato no vino a la luna, ¿en dónde está? El abuelo cerdito junta manzanas en su jardín. ¿Y esas botas, señora Pato? Esas no son sus botas, ¿o sí? No hay a dónde ir, señora Pato. Está atrapada. ¡Uh! Se parecen a las botas de Peppa. Eh, ¿diga? Papá cerdito, ¿Peppa está buscando sus botas? Sí, así es. El abuelo cerdito encontró tus botas, Peppa. ¡Horra! Todos a bordo. Próxima parada, el jardín del abuelo cerdito. ¡Ah! ¡Mis botas! ¡Mis botas doradas! ¡Gracias, abuelo cerdito! Un momento, Peppa. Tenemos que asegurarnos de que en verdad sean tus botas. ¡Ah! Primero, veamos si le quedan a George. La bota es muy grande para George. Ahora, Susy oveja. La bota es muy chica para Susy. ¡Oh! Es como la cenicienta. A ver, Peppa. La bota le queda perfecta a Peppa. ¡Muy bien! Estas botas le pertenecen a Peppa. ¡Mis botas! ¡Mis botas doradas! Ahora podremos ir a la competencia de salto de charco. ¡Ah, sí! ¡Hay que apurarnos! La competencia de salto de charco está a punto de empezar. Aquí está el señor Papas. ¡Que empiecen los saltos! ¡Primero, papá cerdito! Pero, ¿dónde está papá cerdito? Lo siento, señor Papas. Nos retrasamos un poco. Papá cerdito, ¿está listo para saltar? ¡Por supuesto que sí! Al brincar en el charco, debo pensar como el charco. Convertirme en el mismo charco. ¡Oh! ¡Buen salto! ¡Salpicó bastante! ¡Papá cerdito es el ganador! ¡Hurra! La competencia terminó. Oiga, la competencia no puede acabar hasta que yo salte. Oh, por supuesto. El siguiente, el señor elefante. ¡Salpicó más! ¡Sí! El señor elefante es el ganador. ¡Hurra! ¿Yo puedo saltar también? ¡Oh, por supuesto! ¡La siguiente es Pepa cerdita! Recuerda, Pepa. Piensa como el charco. ¡Pienso como charco! ¡Pienso como charco! ¡Solo salpiqué un poquito! ¡El señor elefante es el ganador! Ah, ¿puedo saltar otra vez, por favor? Eh, sí. ¡Adelante! Un momento, pero... ¿Y pueden saltar mis amigos conmigo? Eh, por supuesto. Espere, no creo que sea muy... A mí me parece de lo más justo. ¡Piensen como charco! ¡Pienso como charco! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡salta! ¡Wiii! Nunca nadie había salpicado tanto como Pepa y sus amigos. ¡Pepa y sus amigos son los ganadores! Ah, aún no creo que... ¡Una! ¡Qué bueno que tengo mis botas doradas otra vez! ¡Te digo que son amarillas! ¡Mmm! ¡Son mis botas doradas! ¡Porque están hechas de oro! Bueno, entonces las mías son... ¡Rojo rubí! Y las mías son verde esmeralda. A Susy le gustan sus botas de rubí. ¡A Wendy le gustan sus botas de esmeralda! ¡A Peppa le gustan sus botas doradas! ¡A todos les gustan sus botas! ¡Brinca y brinca en charcos lodosos! ¡Splish, plash, plush, splish, plash! ¡Un splash aquí y un splish allá! ¡Splish aquí, splish allá, splish en todas partes! ¡Brinca y brinca en charcos lodosos! ¡Splish, plash, plush, splish, plash! ¡Oin, oink aquí y un woof allá! ¡Con un mu, con un cuac! ¡Oin, woof, mu, cuac! ¡Brinca y brinca en charcos lodosos! ¡Splish, plash, plush, 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 plash! ¡Brinca y brinca en charcos lodosos!